...de Gálatas, porque la gente de Gálatas era una gente muy... En el pueblo de donde yo vengo decimos cabezona. Eso no hay aquí, ¿verdad que no? No vinieron. La gente de Gálatas, hermano, era el tipo de gente que venía a alguien y les predicaba una cosa y decían, a ver, sí es cierto, a ver, por Dios, es cierto. Está diciendo lo que está en el pueblo, sí es cierto, es cierto. Pero luego venía Juan Manguera en Las Pompas, la otra semana, y también decían, es cierto de Juan Manguera, es cierto que está diciendo Manguera, es cierto de Manguera lo que está diciendo, aquí estaba mal. O sea, era gente sin convicción. Gente sin convicción que bien le daba una cosa, si le decían una cosa decían, ah, sí es cierto, sí, no, pues sí, es cierto, tiene toda la razón, es cierto. Y luego venían y le decían otra, y decían, no hombre, aquel estaba mal, sí es cierto de este, o sea, no conviction of their own, no había convicción propia. Entonces Pablo se desesperaba con ellos, y en los primeros capítulos tú te puedes enterar que Pablo les habla bien fuerte, bien fuerte, hasta necio les dice, y hasta les dicen quién los embrujó, quién los hechizó, quién los atontó, quién los emburró de lo desesperado que estaba el apóstol Pablo. Pero ya para el capítulo 6, ya Pablo ya le había bajado dos rayitas a su enojo, ¿ok? Ya le había bajado dos o tres rayitas, y le dice algo bien interesante que yo le quiero dejar al corazón de la iglesia, empezando con los líderes, con los líderes de la casa. Dios me trajo aquí para decirles algo, y está escrito en el capítulo 6, en el versículo 9. Dice de esta manera, no nos cansemos, pues, ¿de hacer qué? De hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no, si no, cierren la Biblia, porque luego se me quiere hacer el super espiritual y la quiere seguir leyendo, para que la leen en la casa también. La pregunta es la siguiente, ¿se puede cansar una aleluya? Porque estamos hablando de los aleluyos, ¿ok? No ande pensando en que mi vecina, en que mi cuñada, metiche, pero no, 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 no. No, esto es para los que estamos aquí adentro, ¿ok? Dice el apóstol, la pregunta es, ¿se puede cansar una aleluya de hacer el bien? Pues, ¿qué cree? Dijo la cubanita, I'm sorry for you, I'm sorry for everybody, pero por lo menos yo sí me canso, y soy bien aleluya. Y parece ser que entre más aleluya eres, más exigen de ti, más piden de ti. Y ahorita que yo escuchaba al hermano hablar, yo decía, wow, o sea, Dios me está confirmando el mensaje, porque el hermano decía, ya no hay aún ni cómo caminar, pues. Tienes que andar dando gusto a todo el mundo, no viste que arrastras los pies, no viste que hablas así, no viste que se paras a, oye, pues, ¿qué es eso? Y que los hijos del pastor, y que a las duoras, y que esto, y los tuyos, ¿qué, primo? ¿Qué hubo? ¿Y los tuyos, qué? Porque resulta que mientras podamos ver los errores de los demás, en los demás son errores, y se van en el infierno, pero en los de uno, oren por ellos, hermana, oren por ellos. Oye, oren por mis hijos, oren. ¿Aló? ¿Se fijan con qué tan, tan, podemos ser? ¿Aló? Los de adentro, no los de afuera. Ay, hermana, pues es que ellos son los líderes, sí, pero son seres humanos. Somos seres humanos, somos de carne y hueso, algunos de más carne que hueso, pero somos. Y batallamos con los viles, igual que si yo le platico todas las cosas que tengo, llegando a la casa, se asusta. O sea, no, nosotros también batallamos, yo también batallo con mis chamacos, tengo uno en el colegio, que parece que cree que los árboles de mi casa dan dinero, no me parece, no me hablan. Digo, hijito, no me hablas en toda la semana, y cuando veo tu llamada, es que este ocupa dinero. Pues dicen, ¿Aló? Igual que los tuyos. Igual. Tienen sueños. Tienen defectos. Tienen virtudes. Pero esas casi nadie las mira. Señor, nadie se las halaga, nadie se las mira. Los defectos luego, luego. Ya viste, dice que compró un caro, ya viste que compró esto, ya viste que... Aló. Porque vienen y ponen aquí lo que les sobra. ¿Creen que pueden criticarlo además? Aló. Así no funciona, hermanos. El rollo aquí, y si le sigue leyendo, dice que procuremos hacernos el bien los unos a los otros, mayormente a los de la familia de Dios. Así dice. Nomás que no le di permiso que la leyera, que no lo va a leer en la casa. El apóstol dice, no te canses de hacer el bien, porque ¿qué crees? Si te cansas. Si te vas a cansar, pastor, si te cansa uno. Si te cansa, sobre todo cuando haces el bien, el bien y el bien, y te pagan mal y mal y mal. No es canción. Que mal paguen ellas, hijo de ti. Aló. Si te cansas, te cansas de hacer el bien y el bien y el bien. Yo tengo aquí una amiga que es hija de pastores. Mi marido es hijo de pastores. Me dice, pero ¿sabes cuántas benes regaló mi papá? A gente que venía que no tenía nada. ¿Sabes cuántos carros regaló mi papá? ¿Sabes a cuánta gente les fue y les pagó la renta? ¿Sabes cuánto duraban en la iglesia? Nada. ¿Sabes cómo se iban? Hablando. ¿Sabes cómo se iban? Quejándose. Y bueno, fuera que nomás se fueran los que llegaron. Llegaban por otros y se los llevaban. Eran gálatas. Eran de gálatas. ¿Aló? Ay, hermana, pues es que se supone que los que están allá arriba deben de ser súper especiales. Deben de ser bien espirituales. Sí, se supone, pero ¿qué creen? Ni Pedrito era perfecto. Ni Juanito era perfecto. Ni Matellito era perfecto. Ni Luquitas era perfecto. Ni Jacobito era perfecto. Ni María era perfecta. El único perfecto está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. El Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor Jesucristo que sabe que no somos perfectos. Dice, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo vas a cegar. Y no vas a cegar lo que tú estás pensando. Porque tiene que estar de acuerdo conmigo que por esa puerta ha entrado mucha gente diciendo yo mero, pues todo, yo mero. No ocupa todos estos. Conmigo tiene. Yo cuento por 20. ¿Qué hubo? ¿Sí o no? ¿Un tal? ¿Cuánto duraron? ¿Un tal? ¿Aló? Porque la primera torada de Huarache pues no que Dios estaba conmigo pues no que Dios es un Dios de amor. Sí es un Dios de amor. Sí. Bien. Bien clarito que dice la Biblia que es un Dios de amor. Él es amor. Pero también es un Dios justo. También es un Dios justo. Yo quiero dedicar este canto a a la familia pastoral. Es un canto muy lindo que que Dios me dio la oportunidad de grabar hace mucho tiempo. De hecho, me lo regaló el que lo escribió que recientemente acaba de pasar con el Señor, nuestro hermano Juan Romero. Pero él me regaló este canto y me dijo, mija, cántalo. Te va a quedar bien. Me gusta mucho cantarlo. Cantamos, les cantamos a todos. Muy pocas veces les cantamos a ellos. Ayúdame. Eran cien ovejas que había en el revalio. Eran cien ovejas que amante el cuido. Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró ¿Se lo sabe? ¿Lo canta acá, amigo? Las noventa y nueve Dejo en el abriso Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Y por las montañas Curó sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Tierra abundancia Tierra abundancia Tierra abundancia Hagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Cántalo conmigo Las noventa y nueve Dejo en el abriso Dejo en el abriso Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo La encontró Temblando de frío Temblando de frío Temblando de frío Curió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Curió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió ¡Volvió! Empezar cualquiera empieza, sobre todo a la hora de los trancados, sobre todo a la hora que tienen, hay enfermedades, hay pleitos, hay tragedias, yo he visto que en los momentos cuando más viene gente a los pies de Cristo, cuando tú haces un llamado de salvación, y lo puedes hacer mientras se está predicando, lo puedo hacer yo ahorita, y a lo mejor nadie va a levantar la mano, porque yo soy aleluya, y como no invita gente a la iglesia, ya somos todos aleluyos, entonces para qué lo hago, y me encuentro evangelizando a los evangélicos, y ya estamos en esa época, estamos evangelizando a los evangélicos, porque nadie trae a nadie, entonces, esto de ser aleluya no se trata nada más de nosotros, sino de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, tenemos la falsa idea o el falso concepto de que esto es de nosotros, y aquí nadie se mete, no señor, es para que se metan los demás, es para que los que no tienen a Cristo, vengan a encontrarlo a Él también aquí, pero uno puede hacer el llamado, hermano, hermana, y a lo mejor nadie viene, pero yo me he dado cuenta que en los momentos cuando hay gente que más acepta a Cristo, acepta a Cristo, perdón, cuando haces la invitación, es en los velorios, es en los velorios, entonces a mí me preguntan, ¿qué quieres cantar en el velorio? No, no quiero, no quiero, no quiero, es como estar cantando en un panteón, está la gente y llore y llore, ¿sabes qué? Y si llora, aquí no, hay así, sí, porque la gente está dolorida, pues, me dicen, ¿quieres ir? Pues no quiero, pero tengo que ir, o sea, para los que estamos acá arriba no es una opción, ¿de qué quieres ir? No me preguntes si quiero ir, porque te voy a decir que no quiero, es como usted cuando le pregunta al chamaco, preguntándole a los chamacos si quieren ir a la iglesia, ¿cuándo me andaba preguntando mi mamá allá en el rancho? Vamos al culto y vámonos al culto, punto, ese es del día del Señor y vámonos todos a la iglesia, nadie se queda en la casa, vámonos, Ah, pero ahora hasta les pregunta, ¿quieres ir? ¿no quieres ir? ¿no quieres ir? Es ok, yo no me canto. Cuando ande juntándose con gente que no debe, y cuando ande metiéndose en broncas y tenga quien sacarlo del bote, no, le ande llamando al pastor para que se lo vayan y se lo saquen, porque cuando se lo regañaba, se enojaba, ándale. Pastor, a las tres de la mañana, metieron a ñoño a la cárcel, hermano, es que andaba con unos muchachos malos, mi hijo es bueno, es bien bueno, mi hijo, los otros son los malos, de decir, chuchita, ¿cómo no? Típico. Y lo peor de que eso es que los de uno son los que crecen en la iglesia, los de uno. Sí, los de uno son los que crecen, pero ¿por qué? Al menos ya llega un punto donde los chamacos piensan como ellos quieren, uno cumple, uno cumple con hacer su trabajo, no es culpa, ellos tienen su propia manera de pensar, usted lo único que puede hacer es ponernos en las manos de Dios, y que Dios trate con ellos. Yo le he dicho a Dios, yo tengo uno en el colegio, y allí en el colegio se encuentra con cada gente atea, con cada brujo, con cada budista, con cada musulmán. Le digo, no, hijito, usted no está para convertirse usted a ellos, ellos están para convertirse al evangelio que usted trae. O sea, mamá, tienen su punto, tienen su punto en su pueblo, no en el mío. Está como le dijo mi mamá una vez a un señor allá en Nueva York, mucho fe, de esos que traen las cosas acá en la cabeza. Y mi mamá a todo el mundo le habla de Cristo. Bueno, si pasa un perrito, también el perrito ya conoce a Cristo. Y pues se le hizo fácil hablarle de Cristo a este hombre, que viene de allá de la tierra de Cristo, o sea, imagínese. Entonces mamá le dice, oiga, my friend, le dice, you know Jesus Christ? Y dice, I know Jesus. No Christ. ¿Cómo que no Christ? No, nomás Jesus, there was a prophet, two thousand years ago. His name was Jesus. And when they died in the cross. Dijo, ma, sí, sí, es sí, es sí, that one is Jesus Christ. No, 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 no. Jesús de Nazaret, Jesús de Galilee Jesús no crees ¿cómo que no Cristo? pues que Cristo quiere decir el Mesías Cristo quiere decir que es el Mesías que vino a dar su vida por la nuestra el Hijo de Dios entonces ellos no creen en eso ellos no creen que Dios tiene ningún hijo y dice mamá no es Jesús Christ le dice no, nomás Jesús nomás Jesús dice mami no, Jesús Christ es el Son of God dijo oh no no, 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 no no, no, habibi, no no, ya la, ya la, ya la, habibi no, no no, no, you don't say that in my country they cut their head off you say that in my country they're gonna cut their head off dijo mami no worries my friend he said no worries my friend I'm never gonna go to your ugly country imagínese hermanos ustedes y yo servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores y es algo que tenemos que anunciar por donde quiera que vayamos no la perfección porque no lo somos pero si un amor y una pasión por el Hijo de Dios amén yo quiero dejar un último canto con ustedes en esta tarde se me fue el tiempo pero quiero dejar un canto quiero que se ponga de pie conmigo ahí donde está y vamos a cantar este último canto que se llama no tengo miedo a seguir que le parece voy a pedir que salga de su lugar tome la mano de las personas que están ahí al lado suyo y venga un momentito acá al frente y juntos vamos a cantar que somos más que vencedores en Cristo Jesús salga, salga de su lugar venga un momento acá vamos a cantarlo todos juntos ayúdanos Señor ayúdanos a caminar en ti a permanecer en ti y a no desmayar bendito Dios hasta ver nuestra recompensa porque es tuya la obra bendito Dios ayúdanos a caminar dices dices como yo yo podré seguir yo podré seguir este camino donde tantas cosas se me piden a mí levanta su mano al cielo y diga hoy 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 te quiero decir hoy te quiero decir que esa fuerza no vendrá de ti bajará del cielo un poder supremo que te hará decir no tengo miedo no tengo miedo seguir Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer las enfrento y las venzo porque estoy en él no tengo miedo no tengo miedo Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer las enfrento y las venzo porque estoy en él con él todo venceré con él todo venceré con él con él con él hay todo venceré que no se turbe tu corazón tampoco tengas miedo yo estoy contigo dice el Señor todos los días hasta el fin del mundo yo conozco tu corazón y gracias a tu fidelidad escucha iglesia gracias a tu fidelidad tu casa va a conocer la gloria de Dios tu casa va a conocer la gloria de Dios permanece fiel permanece fiel y firme Jesús Jesús marcó el camino Jesús marcó el camino cumplió todas las cosas cumplió todas las cosas y triunfante ser la gloria de Dios hoy hoy quiere darte a ti esa misma virtud esa misma virtud diga la recibo por fe la recibo por fe mi vida cambiará mi vida cambiará la fuerza él me dará la fuerza él me dará y hoy puedo decir y hoy puedo decir no tengo miedo no tengo miedo Jesús ha prometido conmigo ir las cosas que antes no podía yo vencer las enfrento y las venzo porque estoy en él diga con él y todo venceré con él todo venceré con él con él y todo venceré no, no, no sí señor sí señor déle un abrazo a la persona que está a la suya dígale eres más crecedor en Cristo dígale dígale eres un campeón eres una campeona ya lo eres no lo sabes pero ya lo eres no te lo has creído pero ya lo eres